¡Ande, toaca! Pero eso sí, son muy buenos, requete buenos, muy, muy, muy buenos, para nada, no es para nada, muy, muy buenos, buenos para nada, échale balón. ¡Ande, toaca! Eres un lápiz sin punta, eres acción sin reacción, eres un mapa sin ruta, todos amor sin vocación. Vosotros sois dioses sin cielo, nosotros voces sin canción, ellos son salsón sin pelo, en los dos camas sin colchón. Pero eso sí, son muy buenos, requete buenos, dicen, muy, muy, muy buenos, para nada, buenos para nada. Muy, muy buenos, buenos para nada, ahí les da Marparón Murtan en la guitarra. ¡Ande, toaca! ¡Ande, toaca! Muy, muy buenos, a ver todos, buenos para, me la pelan. Muy, muy, muy buenos, buenos para nada, muy, muy buenos, buenos para nada. Muy, muy, muy buenos, buenos para nada. 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 Muy, muy buenos, 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 buenos. Las coreografías nos las montan los de Cirque du Soleil Nada más que aquí no hay suficiente espacio Nada más que esto